El alcalde de Linares, Juan Fernández, con el respaldo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y de todos los grupos políticos con representación municipal, presentó el nuevo Plan de Innovación Empresarial 2016-2019. Se trata de una iniciativa conjunta que pretende solucionar los problemas que la ciudad sufre como consecuencia de la crisis económica, cuyos principales efectos se notan en las elevadas tasas de desempleo que padece. El alcalde linarense afirmó, tras el análisis de la situación actual de la ciudad, que se ha planificado una serie de acciones que han dado como resultado este plan, cuyo fin es regenerar el tejido industrial de Linares. Meternos nosotros todo el consistorio en este ajo es sencillamente porque somos los dolientes. Es que si no lo hacemos nosotros nadie va a venir a hacernos un plan. Y si nosotros no somos capaces de generar las bases y poner las piedras para un desarrollo futuro en base a parámetros y directrices que marca la rabiosa actualidad tecnológica y cambiante que mañana ya hay otra cosa y que… pues una de dos. O nosotros propiciamos eso, aunque no seamos competencialmente una Administración. No somos el Ministerio ni de Empleo ni de Industria ni nada de eso. Pero sí tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de todos querer lo mismo y saber lo que queremos y cómo conseguirlo a través de instrumentalizar y mecanizar todos esos recursos institucionales, administrativos y de carácter económico que podamos. José María Villén, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio e Industria de Linares, señaló que los frutos de este plan llegarán a medio o a largo plazo, ya que el proceso para crear y desarrollar una empresa con plena garantía no es algo rápido y requiere de mucho esfuerzo. Esto es a medio o largo plazo. O sea, no se puede pensar ahora mismo que esto de un día para otro van a parecer como ciertas empresas, sino que esas empresas, como hemos dicho aquí, lo que se trata es de captarla y desarrollarla. Captarla y desarrollarla en un ámbito que ahora mismo es el que pretendemos llevar a cabo, que es innovador absolutamente, porque todo lo que ya es antiguo, como yo digo, en fabricación, ahora está muy de moda la fabricación 4.0 y es un sistema totalmente diferente de lo que había, pero que es un sistema de supervivencia y en el que nos tenemos que mover. Entonces, por eso digo que desde la Cámara pondremos, creo que pondremos todo lo de nuestra parte y lo mejor y lo más importante es que contamos con la colaboración de todos. Estamos al servicio de esta corporación y de la universidad y de, como ha dicho, el centro tecnológico y todos los que figuran en Linares como agentes socioeconómicos. Sebastián Martínez, Salvador Herbaz y Javier Brice mostraron su satisfacción, ilusión y respaldo a este plan. Es fundamental para esta ciudad esta imagen. Yo, personalmente, a nivel personal, pero también a nivel político estoy orgulloso también de que seamos capaces de, en esto, aparcar nuestras diferencias y trabajar todos a una para intentar un proyecto que sí, que será a medio, a largo plazo, como decía el vicepresidente de la Cámara, pero que desde luego tiene que tener un inicio y que este plan cuatrienal debe ser el inicio del futuro empresarial y económico de Linares y del despegue económico de esta ciudad. La verdad que desde que supimos de este plan, la verdad que el primer sentimiento que nos despertó fue el de ilusión. Nos parece un plan ambicioso, viable y, sobre todo, vuelvo a reiterar, ilusionante. Creo que es una oportunidad de reinventarnos industrialmente, abandonar un modelo industrial que tenemos un tanto soleto y no solamente de reinventarnos, sino que, además, vamos a ser pioneros de este tipo de modelo industrial. Con este plan creemos que es el germen necesario para que, a nosotros es difícil estimarse en medio o largo plazo, pero es complicado para cualquiera, pero creemos que, vamos a decir, un medio plazo sigue esa innovación tecnológica en consonancia con el impulso de las administraciones, de los agentes sociales y un impulso que será necesario y que tendremos que pelearnos todos con las distintas administraciones para que nos ayuden a impulsar esto, sí que puede generar ese nuevo entramado industrial basado en el conocimiento.